Hola chicos, ya les bendiga. Me voy a grabar su videíto para que puedan entender lo que deben terminar la actividad del día de hoy, la cual la van a subir hasta las 5 de la tarde. Continuamos, recuerden con el objetivo, que ya cambió, como les dije, ahora es analizar y comprender los conceptos de tiempo, historia, cultura y trabajo, a través del examen de las diferentes producciones y manifestaciones humanas, para establecer las razones profundas de sus afanes, proyectos y autopías. La destreza también cambió, por lo tanto, es examinar el término cultura como producción material y simbólica y ejemplificar con aspectos de la vida cotidiana. Y recordemos esta imagen hermosa que vimos ayer, de lo que todo el conjunto de instrumentos, vestimenta, idioma, todo lo que hace que la cultura enriquezca a la comunidad en todo el mundo. Recordamos que dice que proviene del latín cultivo crianza, también significa cultivo de la tierra, haciendo ilusión a la agricultura, pero en general la cultura es el cultivo del espíritu humano, es decir, de su conocimiento que se adquiere a través del tiempo. Y aquí les presentamos a diferentes autores, como Pierre, como Actum, como Lady Zapata, Edward Tyler, que después vamos a hablar sobre este hombre que aporta mucho a lo que es la conceptualización de cultura. De Veldar, de Ajá, de Aguirre, y los que recuerdan ayer que estábamos hablando sobre estos términos de cultura o conceptualización a través del estudio de lo que era la cultura. No solamente era la parte física, ¿verdad?, intelectual, sino también a uno sentimental, lo que tiene que ver con los valores. Y es así que los factores culturales son la religión, el vestimiento, la música, las actividades físicas, las costumbres, la escritura, el lenguaje, bueno, etc. Y hablamos sobre esas características importantes, que son que la cultura se adapta, está en todos los niveles del conocimiento, así sea una persona que no haya expresado una, o no haya tenido una educación, digamos en cualquier nivel, sea analfabeta, pero ya su cultura viene dentro del, yo digo, incorporada. Simbólica, ¿verdad?, porque comparten los simbolismos dependiendo de la región en la cual se ha desarrollado. Es un sistema arbitral, como yo decía, porque no hay reglas que obligan a elegir un modelo, donde tú vas a vivir y vas a tener esa cultura aprendida, porque cuando yo les digo, cambiamos de un lugar a otro, tenemos que adaptarnos y aprender esa nueva cultura, ser parte de ella, y también la podemos compartir con todos. Pero en realidad, ¿qué es cultura? Como conceptualización ya. Incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, la costumbre, hábitos, habilidades adquiridos por el hombre, no solo en la familia, sino también en toda la sociedad, en la cual se ha desarrollado. La cultura también se define en las ciencias sociales como un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos, prácticas sociales aprendidas de generación en generación a través de las sociedades, como hablábamos ayer, costumbres, tradiciones, los dialectos, la manera de vestirse, etc. Pero, ¿qué es civilización? Ya la civilización en sí es la acción o el efecto de civilizar, es decir, de mejorar todo este comportamiento y formación que hemos adquirido a través de la cultura, y así elevar el nivel cultural de una sociedad. La civilización, por lo tanto, es el estadio cultural, digo yo, propio de la sociedad más avanzada, es en lo mega, en lo grande, según su nivel de ciencias, artes, etc. Por ejemplo, en el ámbito cultural, en una determinada comunidad te enseña cómo plasmar, ¿verdad?, a través del arte, a través de las manos, arquitectura. Entonces, ellos no saben qué es una arquitectura. Entonces, cuando ya se van a, comienza la civilización en ellos y ya van a estudiar cierta área, entonces ya sabemos que esto es arquitectura y a través de lo que ellos ya traen de la cultura, de su localidad, de su comunidad, ellos ahora sí ya entran en el estudio especializado en esto que ya habían adquirido de sus antepasados. En sí, diferenciamos los conceptos entre cultura y civilización. Cultura es todo lo que el hombre hace, crea y vive, mientras que la civilización es la vida del hombre asociada al desarrollo humano en las ciudades. Esto cuando hablamos de ciudades, cuando las personas, ¿verdad?, dejan su, no dejan su cultura, pero sí dejan sus países de origen o dejan sus lugares de procedencia y van más allá a otras ciudades grandes, como del campo a la ciudad. Y aquí está el trabajito que el día de hoy, hasta las 5 de la tarde se los recibo. Primero, ya tienen que haber hecho la parte del debate, la comparación de verdad con lo que hablamos en la clase del día de ayer y dónde se empleó por primera vez este término cultura. ¿Ya? Yo se los puedo decir que fue allá por Europa, así que es nada más que una pista, se va a investigar. Y por último, ¿qué significa civilización en la antigüedad? Ya hablamos ahorita de lo que es civilización, pero usted tiene que indagar un poco más sobre civilización en la antigüedad y esta es su tarea complementaria, como antes les estaba explicando. Usted lo va, si le doy la oportunidad de escribirlo, imprimirlo, ¿verdad?, y pegarlo en su cuadernito o imprimirlo, escribirlo y pegarlo. Esto es lo que va a complementar nuestro conocimiento cuando vimos los métodos de trabajo, las ciencias auxiliares y las definiciones de cultura. Esto, chicos, va a ir en su cadernito, recuerden. La otra actividad, esto es impreso y pegado, y la otra actividad sí tiene que hacerla a mano. Bueno, chicos, hasta aquí llegó la clase del día de hoy. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Nos vemos en la próxima clase. Recuerden que a partir del lunes usted ya puede subir sus actividades y tareas a la plataforma. ¡Gracias!